Jorge Mario Bergoglio es el primer papa hispanoamericano y el primer jesuita que accede al pontificado. Nacido en Buenos Aires, Argentina, tiene 76 años. Bergoglio nació en una familia de clase media y tiene estudios de ingeniería química. Entró en la orden de los jesuitas en 1958. El nuevo pontífice, a quien conoceremos como Francisco I, fue ordenado sacerdote en 1969 y cuatro años más tarde era Provincial Superior de Argentina. Bergoglio fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante dos periodos y en el 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, fue uno de los nombres que se barajaron para sucederle y fue el segundo más votado en el conclave en el que fue elegido Benedicto XVI. Durante la crisis económica de Argentina, atacó a los políticos en sus homilías denunciando la terrible pobreza y marginación que se vivía en el país.